Continuamos en las cuatro esquinas, Juanjo Álvarez, profesor antequerano, que seguramente muchas de las personas que nos están viendo ya la han reconocido, periodista, que es como la hemos conocido a muchos de los que estamos aquí, en mi caso fue como su faceta de periodista y ahora también esa nueva faceta que descubre como escritor. Muy buenas tardes, bienvenido. Ismael Galvez, que es en Relaciones Públicas de Exlibri, que es una editora antequerana. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar detalles al respecto de dos obras literarias, una que se ha lanzado hace muy pocos días, se presentó concretamente el pasado viernes en las instalaciones flamantes de ese establecimiento que está medio camino entre un museo y una cafetería de la antigua ausanza y un obrador que también lo es y lo fue y parece que se está convirtiendo otra vez en eso, que es el lanzamiento de la obra antequera Blues Express, que estamos hablando de una cosa muy curiosa porque tiene personajes antequeranos pero es una novela policíaca y en la que se mezclan además matices de novela histórica. Así es. ¿Cómo describiríamos antes que era Blues Express y ahora ya hablamos un poco de todo lo que hay detrás? Es una novela a caballo entre la novela negra, la novela histórica y la novela policíaca. Es un género un tanto renovado puesto que hay muchos capítulos que tienen más que ver con la historia, está situada en los años 30, 34, 36, al comienzo de la guerra civil pero también en la actualidad y es policíaca en cuanto a eso, que hay el papel prototípico de guardia civil que investiga un asesinato y al final pues las dos historias, la antigua y la nueva acaban juntándose. Eso es un poco el resumen de la historia. Bueno, ese resumen tan resumido no hace justicia a la historia de un antequerano, no sé si antequerano pero resulta que fallece un suceso que tiene lugar en la colonia de Santa Ana que es gitano y además un playboy y luego llega un guardia civil que estudia ese caso y a su vez tiene un compañero guardia civil que también es de raza gitana pero eso ocurre en la actualidad. Eso ocurre en la actualidad, efectivamente. Entonces, ¿qué tiene de novela histórica? ¿Por qué decimos que es novela histórica? Hay un episodio importante y es que ocurre desde el año 34, cuando estaba después del periodo constituyente en la república, cuando gana la CEDA, cuando gana las derechas, en fin, hasta el 36 en sí, los primeros días que se produce la guerra civil, uno de los personajes acaba huyendo de Antequera, justo en la noche en que el ejército nacional entra en la ciudad de Antequera, pero ese personaje no solamente huye y desaparece, sino que a lo largo de la historia va a ir apareciendo, va a ir aportando, a medida que los años van transcurriendo, va a ir aportando su visión de lo que ocurrió en aquel entonces. Y, bueno, es ficticio, pero me gusta pensar que podrían haber ocurrido las cosas así, realmente. Entonces, por eso digo que es histórica, en el sentido de que hay mucho de interés, hay mucho de jugoso de la historia antequerana de los últimos 60, 70 años, en esta novela. Bueno, y además, tiene algo, por si solamente estamos ahora mismo encasillándola en la novela histórica o en la época de la guerra civil, o en la típica novela de investigación policial, como ahora están tan de moda el CSI y todas estas historias, además de otra época histórica que no hemos mencionado y un poco de ese componente que se le da, recuerdo un poco a los de Caballo de Troya, Benítez, etcétera, ¿no? Es decir, ocurrió o no ocurrió, porque usted ahí deja caer una teoría muy curiosa, que si no lo contamos, yo creo que es que pierde buena parte de lo que más me ha gustado, de lo que llevo del libro, que es el dejar entreabierta la puerta a que realmente no solamente había un Efebo. Sí, la idea es que había posiblemente más de un Efebo, ¿no? Perdón. El asunto es que la costumbre romana era la de no colocar solamente uno, sino que en los peristilos, en el patio que ellos consideraban como el núcleo de la casa, en Antequera tenemos más de 200 asentamientos registrados y no excavados, pero sí registrados. En esos peristilos había la costumbre de colocar un Efebo en cada esquina de esos patios, ¿no? La misión del Efebo consistía simplemente en utilizarles como decoración y durante las fiestas que se celebraban en esos patios, pues se les utilizaba para colgarles bandejas con pequeños dulces o con bebidas, o simplemente con flores o con roleos de acanto, en fin, cualquier cosa que pudiera resultar agradable a los invitados. Entonces, lo normal, lo lógico era que hubiese en cada esquina de los patios uno. Entonces, eso implica que había por lo menos cuatro, ¿no? Entonces, yo juego con la idea de que a lo largo de la historia, pues, no había solo uno, ha habido más. Bueno, ¿qué relación tiene todo esto con el asesinato de la colonia de Santa Ana o con un libro, ¿no?, que se redactaba en la época de la guerra civil? Pues tiene mucha relación y lo mejor que podemos hacer es meternos en profundidad en esta novela, que, bueno, la pregunta es muy parecida, pero empieza haciéndosela a Juanjo, ¿cómo fue que decidió meterse en esto de, a Juanjo primero, ¿no?, después se lo hago a Ismael también. En esto de escribir, cuando dicen, bueno, que ya la gente busca, además voy a utilizar la palabra express, ¿no?, la lectura express de las redes sociales, de los twitters y demás, y Máxime, bueno, pues, es casi que ha sido una vocación que, por lo menos a los que no estamos en contacto permanente o con frecuencia con usted, nos ha sorprendido un poco. Siempre había tenido ganas de escribir, siempre. De hecho, cuando yo estudiaba en Santiago, claro, estudias literatura española, literatura inglesa, y muchas veces cuando estudias a esa clase de monstruos de la literatura que te apagan de un soplo, te apagan toda ínfula literaria que puedas tener, pues yo jamás dije, bueno, ¿yo cómo voy a escribir? ¿Cómo voy a escribir como esta gente? Entonces, siempre lo pospuse y lo dejé hasta que, debo decir que con los años te vas madurando, te vas dando cuenta de que, bueno, hay cosas que no tienes por qué posponer, que vas ganando un poco en autoconfianza, autoestima, y dices, bueno, voy a hacer esto, a ver qué tal, ¿no? Y, en fin, bueno, tuve la suerte de que me presenté a un concurso de Bubok, me dijeron que sí, que estaba muy bien, quedé finalista en el concurso de Bubok. Entonces, bueno, uno se va dando cuenta de que, bueno, lo que escribe tiene un cierto valor, ¿no?, para alguien. Y con respecto a la novela, a la siguiente, antes que era Blues Express, pues debo decirte así de forma muy express, precisamente. A mí siempre me dio mucha envidia de pequeño cuando veía las películas de gángsters americanos, las películas de cine negro siempre ocurrían en ciudades lejanas, en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, ¿no? Y yo siempre pensaba, ¿y por qué no Buenos Aires? ¿y por qué no Madrid? Y poco a poco vas viendo que hay autores como Manuel Vázquez Montalbán en Europa, como Stig Larsson en la pequeña Malmo, Henning Mankell en Suecia. Es decir, que al final, la historia negra no tiene por qué ocurrir exclusivamente en aquellas ciudades, sino que también es posible en Europa, ¿no? Y yo decidí traerlo, pues, a Cruz de Leje, mi pequeña ciudad de Argentina, y traerlo a Antequera también. Luego te explico, si quieres, un poco las motivaciones, ¿no? Bueno, y como decía, esa pregunta la extrapolo un poco también a, ya que tenemos aquí a un representante de la editorial. Así es. Juanjo Álvarez puede permitirse el lujo de soñar con que va a poder dejar su carrera o dedicarse en exclusiva a la literatura en un futuro con la que está cayendo, o eso lo tenemos que dejar siempre como una afición. Se lo puede permitir Juanjo incluso muchos autores. Nosotros la editorial nace probablemente también de una ilusión, de una ilusión de compartir ese contenido que autores como Juanjo también quieren compartir. Nosotros podemos venir un poco de la edición de contenido para formación. Llevamos dos años con un sello editorial que es IC Editorial y ese sello nos ha permitido alcanzar cierta visibilidad en el sector de la edición. Y son muchos los autores, muchos los escritores que a diario se ponían en contacto con nosotros para poder hacer llegar ese contenido que tenían, hacerlo llegar a sus lectores. Pero quizás no era el momento en el que nosotros podíamos ofrecerle ese tipo o esa solución que ellos merecían y que estuviera a la altura de ese proyecto, al menos hasta el momento. Igual que autores como Juanjo tienen esa ilusión, Exlibric nace de esa ilusión por poder compartirlo. Es decir, nosotros apostamos por autores, no que ya tienen cinco bestsellers, que tienen grandes proyectos ya creados, sino apostamos por la ilusión. Y en este sentido, autores como Juanjo, como Marta Aranzadi, como Álvaro González de Aledo, que también circunnavegó la península ibérica en tres meses en un velero de siete metros. Esos son el tipo de historias por las que nosotros estamos apostando. Y apostamos no solamente en libro en papel, sino que también lo hacemos en formato digital, en ebook. Y de hecho, son muchos los proyectos los que estamos trabajando ahora. Y tenemos aquí el vivo ejemplo de que funciona, de que la ilusión puede llegar al lector y al lector se va a sentir totalmente satisfecho con lo que el autor le va a hacer llegar. Bueno, ahora seguimos hablando de Exlibric. Vamos a utilizar esto famoso que... Hablar de mi libro. Bueno, somos venidos a hablar un poco del libro de Juanjo. Pues vamos a seguir hablando del libro de Juanjo, porque este es... Bueno, del libro más o menos ya, como sigamos hablando, vamos a contar el final. Con lo cual, lo mejor que podemos hacer es hablar de la bibliografía de Juanjo, porque no es la primera obra. Has mencionado antes La Cruz del Eje, que los que te conocíamos y sabíamos que tenías ascendencia o habías vivido... O Argentina es tu país natal, Ciudad del Eje es una ciudad de Argentina. Lo que desconocía, hasta que hemos tenido ocasión de hablar de este libro, es que tiene una semejanza tan grande con Antequera. ¿Qué es esto de La Cruz del Eje? Cuéntanos tú mismo un poco sobre el libro. Que ahora se reedita, hay que decirlo. Sí, sí, se reedita gracias a Ex Libri también. Esa es la novela con la que quedé finalista en Búboc. Y, bueno, me ofrecieron... Bueno, Círculo de Lectores también hizo un proyecto con ella, de incluirlo en un proyecto de e-books, en fin. El asunto es que La ciudad de Cruz del Eje se llama así porque hay una leyenda que cuenta que los conquistadores españoles tuvieron que pelear con los indígenas de la zona y al final no vencían nunca y se deciden hacer un combate singular entre el cacique de la tribu y el capitán español. Entonces, acaban matándose mutuamente en el combate y los soldados españoles cuando le retiraban, pues en una vaguada, el carro se rompe, el eje del carro se rompe y como no podían llegar con el capitán hasta la siguiente encomienda y darle un entierro, digamos, digno, pues deciden enterrarle en la misma riera y utilizando el eje roto de la carreta, pues hicieron una cruz para cristianar el lugar de alguna forma. Ese es el origen del nombre de la ciudad. Y con respecto a lo que decíamos del paralelismo, existe un paralelismo curioso. A mí me llamó la atención desde la primera vez que vine aquí porque es una ciudad agrícola, es una ciudad que vive de la aceituna, vive del olivo. Olivo, curiosamente, es una especie de islote dentro de Argentina porque hay muy pocos sitios donde se produzca olivo como el que se hace en Antequera y también es una ciudad que nació con el ferrocarril, brotó con el ferrocarril y acabó también muriendo con el ferrocarril. Y tengo la sensación ahora de que el ferrocarril me persigue porque en la ciudad actual, pues, tengo la sensación de que ahora no hay pasado con el futuro, con el ferrocarril, sino que lo que hay es futuro con el ferrocarril. Tengo la impresión, ¿no? Y se me cierra una especie de círculo curioso. Vital, de alguna forma, ¿no? No sé, ya veremos qué pasa con todo esto. Bueno, pero hay que decir que la Cruz del Eje no es una especie de guía turística de la Cruz del Eje. La Cruz del Eje es mucho más, como siempre, pues, Juanjo Álvarez con su, bueno, estilo que ya se puede decir que está marcado, porque ya son dos obras literarias, hablando de, o hablamos de novela, hablamos de historia, hablamos un poco de suspense. Sí, hay de todo. Ahí, lógicamente, hay un asesinato al principio, ocurre en Cuba, luego la historia se desplaza, 20 años más tarde se desplaza a Argentina, se recorren distintas ciudades de Argentina, Buenos Aires, se va a Córdoba, y al final se llega a Cruz del Eje, porque hay una búsqueda. Hay un personaje militar español que se ha enviado por el rey Alfonso XIII a Argentina a buscar a un militar que había huido unos meses antes, y ese militar era necesario para Alfonso XIII para conciliar la vida nacional, tratar de retomarle como negociador y tratar de conducir el país a una situación distinta. Entonces, hace falta enviar a este militar allí a buscarle. Lo curioso es que este militar, el primero, el que había huido a Argentina, pues, lo había hecho en busca de una venganza. Una venganza que, al final, pues, él intenta llevar a cabo, pero se ve sometido a reflexiones como las de Hamlet, ¿no? La venganza es un plato que se sirve frío, lo hago, no lo hago, en fin. Es una historia que, como ves, tiene mucho que ver con mi formación también, pero yo creo que va a resultar muy interesante. Muy interesante. Ocurre en 1917, en unos conflictos ferroviarios que había en Argentina en aquel momento, en el que los ingleses eran los dueños del ferrocarril argentino, y ciertas líneas pasaban a manos argentinas si se veían sumidas en problemas, en conflictos, o simplemente un bajón en el rendimiento comercial. Entonces, había conflictos que eran producidos de forma artificial precisamente para conducir a esas líneas ferroviarias otra vez a manos argentinas, ¿no? Entonces, como ves, hay muchos intereses en juego, y en 1917 esos problemas ferroviarios, pues, eran aprovechados por muchos para meter más brasa en el problema y tratar de arrimar el asco a su sardina, ¿no? En fin, es un poco lo que ocurre. Son veintitantos días, un poco trepidante, en el mes de noviembre de 1917. Bueno, pues ahí lo tienen, son las obras que están viendo aquí, La Cruz del Eje, Antequera Blues Express, que, bueno, son, yo creo, obras imprescindibles para los que, en cierta forma, queremos, sobre todo Antequera Blues Express, ¿no? Los consideramos antegranos y queremos conocer un poquito de la historia y también del buen hacer de muchísimos autores antegranos que, bueno, pues antes de poner el punto y final, me resulta muy curioso. Han contado con ex Librik Ismael, que además, pues me explicaba antes de comenzar la entrevista que dista mucho del formato de, yo mando el PDF a la imprenta o por online para auto... hacer o autopublicar mi libro, ¿no? Ustedes editan la obra que conlleva otro tipo de servicio diferente. Para el lector a priori, podría resultar totalmente, podría pasar inadvertido porque al final le llega totalmente el libro, le llega físicamente el libro, pero en realidad la diferencia entre un sello de autopublicación y de edición reside en ese carácter profesional que recibe el libro. Una editorial acompaña al autor desde que el autor presenta lo original hasta que llega totalmente a la librería. Es decir, nosotros, o la editorial le presta unos servicios adaptados a ese proyecto concreto, en este caso Antequera Blues Express, el otro día con la presentación de la Antequerana, la elección de la cubierta, revisión de textos, la comercialización, la distribución, que también eso es muy importante, y lo que le diferencia totalmente de la autopublicación, porque la autopublicación, el autor, al final, acaba pagando por su libro. Es decir, él paga un precio, aquí Juan Carlos seguramente lo podrá contrastar también, acaba pagando un precio alto, demasiado elevado, porque ese libro acabe en la librería, porque tiene que pagar gasto de impresión, tiene que pagar esa distribución, y al final tampoco le está haciendo tan eficaz como en un principio, o tan bonito como en un principio podría parecer. No funciona. Muy bien, bueno, dos asuntos que yo creo que son de gran utilidad, para la gente que nos ve y nos escucha. Existe Antequera una empresa que, bueno, todo el mundo les relaciona o les asocia con Audiolist, pero ya están, digamos, separados, aunque estamos en la misma zona que tradicionalmente ocupa Audiolist, allí en el polígono, que edita, que no autopublica, sino que edita la obra literaria que siempre ha tenido usted en mente, publicar o sacar a la luz, y la segunda historia de curiosidad, que el eterno profesor joven de los Carmelitas, Juanjo Álvarez, el locutor que fue en su tiempo también de Cadena Rato y de Onda Cero, pues también escribe, y ya nada más que por lo que los conocemos y por la relación que tenemos con él, casi que nos da muchísima curiosidad de ver cómo se desenvuelve, ya sabemos que con los micrófonos lo hace muy bien, y que lo hace muy bien también ante los pupitres, pero a ver cómo se desenvuelve con la pluma. Ismael Galvez y Juanjo Álvarez, gracias por habernos acompañado. Una cosa que no se me olvide, porque me resultó muy curioso. ¿Es cierto que hay un personaje que está inspirado en nuestro eterno cantado flamenco que es Luis Perdiguero? Desde luego. En Mantequera Blues Express, que algo escuche en la presentación y tal. Es un personaje, uno de los importantes. Como otros personajes que hay también reales, que la gente que lea la novela conocerá y reconocerá fácilmente, no solo a personas, sino también a sitios, a todos les pedí permiso, y a los que no les pude pedir permiso, pues directamente les cambié de nombre, aunque algunos los reconocerán con facilidad. Luis es un personaje que, yo el otro día en la presentación se lo decía, yo siempre le he querido mucho a Luis, estuvo en la presentación, y creo que quienes leen la novela van a ver que hay un capítulo concretamente en el que se ve el cariño enorme que tengo por Luis. Bueno, y como todos los antequeranos también, pues yo creo que un motivo más, si cabe para leer esta obra, disponible en librerías, ¿no? Y creo online también, no lo sé. Está disponible en papel, en ebook, de forma online, en todas las librerías de Mantequera, y se está distribuyendo actualmente a nivel nacional también. Pues lo he dicho, muchísimas gracias. Suerte con este proyecto, con estos proyectos, y nosotros lo que vamos a hacer es continuar con más contenidos aquí en las cuatro esquinas. No se vayan.